La química para tener felicidad No es tu fórmula Si lo haces como los demás La conciencia y la ciencia a nuestro favor Es como ver por primera vez La luz de los ojos La física para entender lo material Que somos frágiles Que nos tenemos que cuidar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!